Música Tan solo dime que me amas Y deja de yo llevar a la luna Que entiendes mucho más que yo Eres de uno y tu criatura Llánzame el corazón, sé que es mi lugar Y llévanme un beso No déjame despertar Quiero ver solo tu reflejo Obsesión Obsesión Una gana del destino Que pasa en mi camino Voy a tu obsesión Obsesión Una gana del destino Tú eres mi obsesión Que tu rabioso corazón Me muestres todos los reflejos Y que tu acepto dominó Me vive todos mis miedos Es imposible mi amor Que tanta pena y dolor Obsesión Sala de ti no encuentras Por Dios O por quien será Por mi queda de pelear Obsesión Obsesión Una gana del destino Que pasa en mi camino Voy a tu obsesión Obsesión Una gana del destino Tú eres mi obsesión 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 Una gana del destino Una gana del destino Que pasa en mi camino Voy a tu obsesión Obsesión Cuando no estás conmigo Tú eres mi obsesión O por quien será Tal El matt La 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 aj � Crite Un git Julo Quase D Quase Quase Quase